El portavoz del Partido Popular en el cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, acudió ayer a Café de Periodistas, donde criticó el hecho de que la carretera que une Nazaret con el complejo y por consiguiente con Famara, está ya terminada y no se abre por negativa del grupo que lidera a Dolores Corujo al existir un poste de la luz. La carretera en estos momentos se encuentra culminada y se puede abrir al tráfico, está culminada al 100%. La excusa del Partido Socialista es que hay un poste de la luz. Mire, de verdad, eso no es una excusa para no abrir una carretera al tráfico. Además, están pasando los coches, quitando la valla, accediendo, ciclistas. Hay un montón de vecinos que viven por esa zona. Porque conecta dos municipios, Teguise y San Bartolomé, y conecta varios núcleos urbanos, en este caso pueblos como puede ser Caleta de Famara. Y la realidad es que una vez el alcalde, me parece ser que ha acudido a cortar una cinta invisible de la inauguración, Loli Corujo se ha enfadado con él y parece ser que está retrasando, pues sin edíe, la apertura de esa carretera. Medina defendió por qué el Partido Popular votó a favor de conceder a Radio Lanzarote el premio a la labor social, en detrimento de la ONG Calor y Café que dirige Sorana. Nunca se tuvo que elegir entre Sorana o Radio Lanzarote. Eso nunca se dio en ninguna comisión. Primero, porque Coalición Canaria presentó la propuesta del nombramiento tarde, es decir, no la presentó en plazo, deberían de hacérselo mirar. Hay unos plazos que cumplir y evidentemente no han cumplido. A partir de ahí, pues oye, están con la pataleta. Lo que tenía que haber hecho Coalición Canaria es ser valiente, entrar en la comisión y votar en consecuencia. O sea, votar en contra, abstenerte o votar a favor. Esa es la realidad. Y en este caso, el Partido Popular, la única propuesta que había para ese premio era Radio Lanzarote. Nosotros votamos a favor. Si nosotros tuviésemos que elegir entre votar a Sorana o votar a Radio Lanzarote, obviamente vamos a votar a Sorana. En el ámbito social, obviamente. Entre otras cuestiones, Jacobo Medina criticó que el grupo de gobierno haya vuelto a prorrogar los presupuestos. Habiendo dejado vacío el capítulo sexto, es decir, que no se ha destinado cantidad alguna a inversiones.